Pero empezamos otro tema Dice Sean f de r en r y g de r en r Las funciones definidas por f de x igual a 4 menos 3 valor absoluto de x Y g de x igual a x cuadrado ¿Vale? Y dice Esboza las gráficas de f y g Y determina sus puntos de corte Antes de nada Esta hay que ponerla bonita ¿Cómo se expresa una función que tiene valor absoluto Como una función a trozos? Igual a lo que está dentro del valor absoluto 1 Igualar El interior Del valor absoluto A cero En este caso sería x igual a cero Estudiar el signo Estudiar el signo Buenos días Estudio el signo Cuando x es mayor que cero Es positivo Así que quedaría igual Sería x Y cuando es menor que cero Es negativo Y cambiar el signo Sería menos x Y entonces me quedaría 4 menos 3x Y 4 menos 3 por menos x Esto sería 4 más 3x Con lo cual Esta función sería 4 más 3x Si x es mayor que cero Y 4 menos 3x Si x es mayor o igual que cero Y me puedo olvidar de esta De hecho yo me olvido totalmente de esta ¿Borro? Ahora las tengo que Dibujar ¡Suscríbete! 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 Bueno La parábola es Extremadamente simple Pero tengo que ver Los puntos de corte antes Para ver hasta donde la tengo que dibujar Voy a ver los puntos de corte antes 4 más 3x Igual a x cuadrado X cuadrado menos 3x Menos 4 igual a cero Y de aquí sale 4 y menos 1x Pero esta parte Es esta parte Entonces ¿Qué punto me vale? Esta parte Es la parte izquierda ¿Cómo? Menos 5 Pero si da 4 y menos 1 Tío 4 y menos 1 La parte izquierda La que me vale Es la de menos 1 Y por el otro lado Me da en la nariz Que va a dar 1 Pero todavía no lo sé 1 y menos 4 De todos modos Voy a dibujar esta 4 menos 3x En rojo 4 menos 3x Para cero vale 4 Para 1 Vale 1 Y 4 más 3x Para 4 vale 4 Y para menos 1 Vale 1 Que hace una cosa así Y luego La parábola Es así Así que la que me piden es Esta ¿Qué integral tengo que hacer? Tengo que hacer 2 Tengo que hacer la integral De menos 1 a 0 De la que está por encima Que es la recta 4 más 3x Menos Esta que es x cuadrado Más la integral De 0 a 1 De la que está por encima Que es la recta 4 menos 3x Menos esta que es x cuadrada Pero Como es una figura simétrica Voy a hacer una de las dos ¿Vale? Solo una Esta Y luego multiplico por 2 Un fallo muy común Hacer la mitad Y luego no No multiplicarla por 2 Y te tachan el ejercicio Es muy fácil Porque para 0 es 0 Y para 1 es Esto se puede hacer con la calculadora Sería 24 13 sextos Fácil, ¿no? Esto es lo más difícil